Después del buce ya estoy preparado para arrancar de nuevo, hoy hace sol, llevo una sudada ya solo de montar la bici y me toca subir 600 metros de desnivel me parece, aunque va a ser día duro, de kilómetros 40 o pocos, pero esta vez no tengo el aire a favor. Primeras rampas de hoy, duras, muy duras, mucha calor. Vaya subidica buena, hay pendientes del 10% y más, me sale fuego, me sale fuego del cuerpo, a la marcha, para las veces que haga falta, de momento ya he parado una aquí a tomarme algo fresco, no me tengo que deshidratar, es importante. Los camiones van apurados, no voy a ir apurado yo, di que luego será todo que está abajo, porque todo lo que subo luego tengo que bajar, así que una vez pase las alturas ya, a disfrutar. No sé si se ve, pero por ahí arriba hay coches, qué subida me espera. ¡Que tu farra deja el camión! Uff, esto me estoy mareando un poquito, va a parar un rato, a la sombra, que hace mucho calor, muchísimo. El GPS me lleva por una ruta, tiene mucho más desnivel, pero he encontrado otra que casi se acaba de subir esto, un poquito más larga, pero merecerá la pena, que con estos calores no se puede subir, pues. Me he encontrado fatal, me he mareado y todo. Para ahora que descanso ya, parece que estoy bien. Uff, ya ha llegado la cima. Uff, menos mal. Queda alguna subidilla, pero bueno, ya lo importante ya lo he subido. Bajada, bajada a tope. Y uhuruuu. Ahora ya está la playa, bajadita, 11 km. Camino muy guapo, ya bajada. Que eso lo hace más guapo todavía. Sí, sí, ah, sí, sí. Venga coge. Alguna vida, una sorpresa de última hora, una rampa buena. Tengo que empujar y todo. Me levantaba el maníar para arriba de la de fuerza. Uf, después de la bajada, a ganar de pedalear pocas, ¿eh? Os habéis dado cuenta que todavía he pinchado. Y llevo ya ocho días o nueve con la bici. Cuando caminé las rodas de posición me di cuenta que eran bastante duras. Incluso la cámara adentro era súper dura. Me sorprendió mogollón. La verdad es que muy bien, ¿eh? Ni un pinchazo ni me dio ahí. Y las cámaras de las ruedas, estando tan desgastadas como estaba, o sea que llevaba esa cubierta tiempo puesta. No llevaba ni un solo pinchazo, ni un solo parche. Bien, bien. Pues aún me he quedado un puertecico. Que encima el aire ahora me ven en contra. Porque he girado en la dirección. Bueno, antes iba hacia el este y ahora voy hacia el oeste. Y que ya para flojo bastante. No es como el de estos días. Cuidado que viene hasta los mónicos a la sombra. ¡Bajado hasta el infinito y más allá! Esa terrible señal de subida. No me lo esperaba ya. La etapa de hoy ha sido durilla. 500 metros de desnivel. Mucho calor. Y un poco de aire en contra. Pero ya me he quedado poco. 4 kilómetros. Y llego a la playa. A descansar. Y ya solo me quedará una etapa. Es mañana. Pues ya he llegado. A Padán. Me parece que se llama este sitio. Aquí me parece que salen ferries para las islas. Tiene toda pinta. Porque playa, playa, brilla por la ausencia. Pues nada, otra vez que están de fiesta. Esperemos que esta vez no nos confíen. Parece más como una festividad de mujeres. Se cerebra el maturán. Que es una ofrenda con oración. O sea que están haciendo ofrendas. Y le dan oraciones. Y se ven muchas ofrendas por ahí. ¡Vamos a la cámara! me he comprado patatas con india fantasma todas en la muerte vamos a probarlas madre mía el color es penoso esto es así o esto está pasado vamos a probar ostia pica joder pica esto me he comprado un batido para pasarlo me ha quitado hasta la voz la madre que la he hecho un se lo he comido en torcido pequeño tío uuuu 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 Empezamos con los atascos, hoy que entro a la capital va a ser así todo el rato. Me acabo las carreteras tranquilas, aunque no es que haya habido muchas, pero bueno. Más tranquilas que esto, sí. La carretera es un poco aburridilla. Que tiene hasta dos carriles, no hay ni que estar pendiente del tráfico, fíjate. Pero sí, aquí estos planos y el paisaje, bueno, es que está aburrido, la verdad. Paradicas para beber algo aquí en el super. Que ayer yo creo que me deshidraté y me di una mini pájara, me costó llegar. O sea que hoy, cada media hora a beber. Me parece que he pinchado, pasé el último día para 30 kilómetros que me quedan, amor. En serio, a ver si la hincha voy a aguantar. Va a llegar por lo menos hasta allí. Pues no aguanta la rueda, voy a tener que parar la rueda del pinchar. Voy a parar en el supermercado, que así podré beber algo fresco. Cuando echa suda el comincerdo, voy a cambiar la rueda. Pues se me ha metido aquí un hierro importante como para no pinchar. El calor ahora es muy pero, que es muy intenso. Se puede parar aquí, aunque. Pues cuando hace el carro de pichado. Ya está el pinchazo arreglado. Vamos. Llega un hierracó, pero me extraña que ha pinchado. Sigo diciendo lo que dije el otro día, que estas ruedas son súper sólidas. Ha pinchado porque el hierro es enorme, normal. Pero así, estaba medio hinchada, se sabe chiflado, pero no muy rápido. Pues en la gente a un cero llevaba, se tenía que haber deshinchado de inmediato. ¡Mala caballito de mar, eh! El freno de atrás, no me frena ya casi nada, por no decir nada. Pero vamos, para 30 kilómetros que me quedan, ya no lo apayo. No lo voy a ajustar. La frenan ahí con el delante. Que salimos de este nombre, ¡eh! Un montón de motores. No se nota que estamos ya en la capital. Casi, no, casi. ¡Ojo que aquí hay dos carriles centrales y dos por cada lado! ¡Qué lujo, qué lujo! ¡Casi nada! 17 kilómetros para llegar. Aquí ya el tráfico, ¡ojo! Cuidado, ojo, cuidado. Más que resumir. Se hace el saco. Aquí ya no se puede enredar aquí ya un minuto. Ojo, carril bici. Carril bici, pero vamos. Que se lo pasan por zorro. Aquí usan el carril bici para aparcar. Menos mal que hay cuatro carriles. Es amplia, de momento. Que agobio de tráfico. Menos mal que está el carril bici. Aunque de vez en cuando ya no hay un cocheo parcado, pero se agradece. ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay, qué sueño! ¡Ahí va, ahí va! ¡Este es aquí! ¡Un moto! Ciclista solo yo. ¿Por qué será? Vamos por las aceras. ¡Ahí va! ¡Para arriba! ¡Hala! Allá donde fueres, haz lo que viene. ¡Pero ahí! ¡No, Quijote, Sancho, Juan! Pega el sol criminal. Madre mía. ¡Qué calor es! Parados en el semáforo. Menuda fila de motos que hay detrás. ¡Escopante! ¡Vamos por ellos! En un tráfico más intenso todavía. Por lo menos se llega habiendo carril bici. Que algo ha ayudado. Tengo el agua ya chuchurría. Tengo que parar. Esto de estar parando, acelerando, esquivando coches. Es agotador. Agotador, ¿eh? Al contrario y con un saco que ocupa medio escrocarril. Madre mía. Para el camión va al contrario. Venga, que entramos en la recta final. Dos kilómetros ya. Para acabar la vuelta a Validín. Estoy cansado ya del tráfico, ¿eh? Qué tensión. Aunque me he pasado de camino. Pero bueno, creo que ya estoy estirado. Bien. A ver que la brinche. No va a llegar. Me está costando un barbo el paso. Venga, 500 metros si no me pierdo. Teoría es línea recta. No, 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 no. Me está costando. Llegaré mi cartel. ¿No la ves a hacer? A la decimotercera para la vencida. Ahí para que fijamos que se haya. Bueno, pues ya he llegado a esta cartel del hotel Con que ya Llegué, se acabó la bici Bueno, me he quedado de volverla en el sitio donde he acogido Que son 10 kilómetros, pero ya para mañana Hoy nada Hoy ya vale Ya me parecía a mí que aquí había poca vidilla Comparado con la otra vez que vine y es que me han dicho Que en el COVID Quebraron el 90% del negocio Entonces Las zonas turísticas se han trasladado a otros lados De aquí Por eso se veía tan poco muerto todo esto Vuelvo a las playas de Kuta Pesada es la gente de verdad Es que no lo aguanto Hostia ha pasado por aquí por eso Anochecer en Kuta Bonito Buenas noches familia Con esto nos despedimos por hoy Me voy a devolver la bici Qué raro se va así en el peso Está lejos Estaba a 9 kilómetros De aquí Qué pereza Pereza sobre todo volver No debería coger un taxi Bueno, pues ya he vuelto a la bici Ahora sí que se acabó el viaje Empecé aquí y acabo aquí Se acabó el viaje en bici ¡Gracias! 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 ¡Gracias!